Sin SEGA, la guerra de las consolas no es la misma, ya que esta compañía se ha dedicado muchísimo a competir con las franquicias de Nintendo. Tenemos a Sonic que compite con Mario, Wonderboy que compite con Zelda, Colus que compite con Tetris, Shinobi que compite con Ninja Gaiden, pero también SEGA ha intentado competir con la reciente Metal Gear de Konami. Fue con el videojuego arcade Crackdown de 1989. A través de un videojuego visto desde arriba, con pantallas con el mapeado y para hacer diversas operaciones, manejábamos a dos soldados llamados Ben y Andy. Nuestra misión era acabar con los planes de un científico loco llamado Mr. X, que como todos, quería dominar el mundo. Durante el videojuego, tendremos que recorrer diversas áreas de un laboratorio, y colocar unas bombas programadas allá donde nos lo indique el mapa. Aunque el videojuego no será nada fácil, tenemos que ir sin ser descubiertos por unos ziborgs, de cual, estos están armados hasta los dientes. Pero nosotros también estaremos armados. Si recibimos un balazo, perderemos una vida. El juego acaba si nos quedamos sin vidas. Y definitivamente, si nos quedamos sin continuas. En este videojuego podremos jugar hasta dos personas. Actualmente se puede jugar este juego en algunos recopilatorios. En mi opinión, si SEGA se lo hubiese currado un poquito más, en el día de hoy tendríamos una gran competencia para Solid Snake. ¿Reconocéis a este boludo que está haciendo pelotudeces? ¿No? Pues esperar, voy a poner la imagen en negativo. ¿Y ahora? ¿Lo reconocéis? Si no es así, mejor ver el video de Jing and Bell escuchado al revés. Es un video que hay por internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!